La democracia muere en las tinieblas. Una iglesia de Oregón demandó por las restricciones del COVID-19. Ahora, un brote allí ha enfermado a 74. Por Andrea Salcedo. Reportero de Morning Mix. 7 de mayo de 2021 a las 4.07 a MPDT. A principios de abril, decenas de feligreses sin máscara en el noroeste de Oregón estaban en el escenario cantando y aplaudiendo dentro de un lugar interior abarrotado para el servicio del domingo de Pascua. La iglesia del pueblo, que previamente demandó al estado por las restricciones del coronavirus, organizó tres servicios interiores similares ese día, cada uno de los cuales duró poco más de una hora. Días después, la autoridad de salud del estado comenzó a investigar un posible brote en la iglesia de Salem. Ahora, la autoridad de salud de Oregón dice que al menos 74 personas asociadas con la iglesia han dado positivo, por el coronavirus, uno de los brotes laborales más grandes del estado. En un comunicado, los líderes de la iglesia atribuyeron el brote a un aumento reciente de casos de COVID-19 en el condado de Marion, Oregón. Estamos preocupados por el aumento de COVID-19 en Oregón, dijo el pastor ejecutivo Tom Murray en un correo electrónico a The Washington. Correo. Este aumento en todo el estado ha afectado a toda nuestra región, incluida nuestra familia de la iglesia. Murray dijo que la iglesia, que ha celebrado servicios en persona durante la pandemia, tiene la intención de continuar con las ceremonias en persona el domingo. Oregón ha rastreado otros brotes de coronavirus hasta las iglesias. En junio pasado, al menos 236 miembros de una iglesia penticostel en el este de Oregón dieron positivo por el virus. El mes pasado, la Agencia Estatal de Seguridad y Salud Ocupacional recibió una queja sobre una iglesia apostólica que supuestamente no hizo cumplir las máscaras y el distanciamiento social durante los servicios. Al menos 14 feligreses fueron infectados, informó el Albán y Demócrata Herald. En mayo pasado, la iglesia del pueblo y otras nueve iglesias de Oregón demandaron al estado en un intento de anular la orden de coronavirus de la gobernadora Kate Brown, de, quédese en casa, salve vidas que coronó las reuniones estatales de 25 asistentes. La medida no eximió los servicios religiosos. El grupo de iglesias argumentó que las restricciones violaban sus derechos constitucionales sobre la libertad de religión. El pastor líder de People's Church, Scott Erikson, le dijo al Salem Reporter en ese momento que los servicios de autocine y en línea no ofrecían la misma experiencia de adoración. Cuando estás en la presencia de Dios y puedes adorar, hay algo especial en esa atmósfera, dijo Erikson al periódico local. Y cuando no pueden estar juntos en ese tipo de momento, pierden la oportunidad de sentir la presencia de Dios. Al mes siguiente. La corte surema de Oregón falló en contra de las iglesias en su demanda nor las órdenes de Brown. Sin embargo, descubra más historias que le interesan. Selecciona tus intereses. Todos los domingos. La página de Facebook de la iglesia muestra a cientos de feligreses sin máscara hombro con hombro, tanto en el guión guión esc e guión bajo en egrado sario como en los van igual a co igual a ese guión la. Autoridad de salud de Oregón comenzó a investigar el brote vinculado a la iglesia del pueblo el 6 de abril. El 14 de abril, Murray publicó un video en Facebook calentando a quienes asistieron a los servicios en persona a usar máscaras y practicar el distanciamiento social en el espacio que tenemos en nuestro nivel principal y nuestro balcón, así como a quedarse en casa si se sienten enfermos. En el video, Murray abordó enfermedades recientes en la iglesia, pero no mencionó el coronavirus. Esta es una comunidad de fe donde las personas se preocupan profundamente unas por otras, dijo Murray. Vamos a salir de esto. Luego, durante un servicio en persona el 18 de abril, Murray anunció que Erikson y su esposa, Bonnie, quien se desempeña como supervisora de ministerios de la mujer y zonas de vida en la iglesia, habían sido hospitalizados después de contraer el virus. Según el informe publicado por la Autoridad de Salud de Oregón el miércoles, el caso más reciente relacionado con el brote en la iglesia se informó el 29 de abril. En su correo electrónico a The Post, Murray dijo que los protocolos COVID-19 de la iglesia incluyen estaciones de desinfección de manos, invitados sentados en filas alternas y limpiezas entre servicios. Se colocan carteles que requieren máscaras faciales y distanciamiento social, dijo, y se proporcionan máscaras de cortesía a pedido. Aaron Corbin, portavoz de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Oregón, le dijo al Salem Reporter que la agencia no había recibido ninguna queja sobre la violación de las reglas del COVID-19 por parte de la iglesia. Cristina Bejar, residente de Salem, le dijo a The Post en un mensaje que sus dos padres, que son feligreses de la iglesia del pueblo, dieron positivo por el virus. Ahora se están recuperando en casa. No puedo estar seguro si lo contrajeron mientras estaban en los servicios de la iglesia o de un amigo que dio positivo, que también asiste a los servicios de la iglesia allí, dijo Bejar, de 48 años. He escuchado muchas historias a través de la aplicación Nestor de personas que estaban enfermas u hospitalizadas, particularmente después de los servicios de Pascua, agregó Bejar. A pesar del brote, Murray dijo que la iglesia espera seguir adelante con sus servicios en persona del Día de la Madre el domingo. El pastor, Scott Erikson espera compartir un mensaje del Día de la Madre en nuestros servicios de adoración en línea y en persona este domingo, dijo Murray.